Rumbo al clásico presidente llega a ustedes gracias a... El líder, Aras Cerro Punta. Estud P.A. Fair Grounds Table. Estud Cantón. Laboratorios Rigar. Sanetatos. El doctor Miguel Gutiérrez, criador de purasangres, quien presentará su tercera generación de ejemplares. Este guerrero de la pista lo es Red Carpet Prince, un ejemplar nacido en los Estados Unidos. Hermoso y bien conformado macho colorado de 5 años, quien se acomoda bien a la distancia de aliento por su forma de correr desde el fondo, presentándose con fuerte acometida al final. Este es otro representante de las sedas del propietario mayor ganador de clásicos presidentes, Isaac Tawachi. Red Carpet Prince ha corrido 19 veces, logrando cruzar la raya por delante en 7 oportunidades, 4 segundos, 3 terceros y sumas ganadas por el orden de los 83.424 dólares. Maximino Vega, el popular memo, nos comenta acerca de su pupilo. El caballo anda bien, en buenas condiciones. Su trabajo todo lo ha hecho perfectamente. Espero que sea una buena carrera, ya que la carrera es bien pareja. Y le, bueno, pidiéndole a Dios que me lleve la victoria, pero sobre todo que suerte para todos, en especial. Come bien, todos sus trabajos han sido trabajos de aliento. Tiene un último trabajo que fue de 6 folones, que trabajó 1.15 fácil, que fue chéverísimo, tremendo trabajo. A pesar de eso, come bien, todo bien. Él siempre es un caballo imperativo para comer, no ve cara, así que lo veo bien para esta carrera. Aprovecho la invitación esa también para darle gracias al señor Rosemena, que siempre va hacia acá abajo a ver cómo están los caballos, a hablar con nosotros. En realidad siempre hace un buen trabajo. Muchas gracias al señor Rosemena, y picalitante. Y ya saben, quedan cordialmente invitados para el día 26, el clásico presidente de la república. Habrá sorpresa. Red Carpet Prince, otro candidato a la corona de flores del gran clásico, presidente de la república. Hay más otras dos chiquinks, que se alterna chacun del gran clásico. muchos decenas. Jaguнуть la república. nagu con nuestro compañero. PierieMO. Ya mira, aguñaron.